Sube la mano y grita gol 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 I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací I'm the twine, no te miento, ya no sé perder I'm a human, siempre gano, ya me acostumbré ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Fútbol de la Liga Número 70 Media hora con La Redonda para compartir todas las novedades de las diferentes divisiones de nuestra Liga Deportiva del Oeste Vamos a empezar con los más chiquitos, vamos a empezar con el torneo de fútbol infantil que sigue teniendo mucho éxito El viernes jugaron en la cancha de ciclista, participó también Social de Ascensión por primera vez Estuvimos ahí, hoy vamos a conocer a los pequeños jugadores del depo de Deportivo Bay Gorrita Y también un mano a mano con Gustavo Casanovas del Departamento de Fútbol Infantil Y de los más chicos nos vamos a los más grandes Quinta fecha del torneo de fútbol, señor Repasamos resultados, próxima fecha y demás Y también hablamos con Diego Martino, el presidente de La Loba Fútbol de primera división La semana pasada el clásico del Barrio Cielo Esta vez el clásico entre Villa Belgrano y Rivadavia de Junín Rivadavia de Junín y Villa Belgrano Que fue victoria 4-1 para la Bea Azulada Informe completísimo ¿Cuántos años tenés? ¿Y te gusta ir a fútbol? ¿Está bueno esto? Sí ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá ¿Cómo te llamás? Benjamín ¿Cuántos años tenés? Siete ¿Qué es lo que más te gusta de fútbol? Juan los partidos Juan los partidos ¿A quién le mandás saludos? A mamá ¿Cómo te llamás vos? Santiago ¿Cuántos años tenés, Santiago? Cinco ¿Y cuánto hace que vas a fútbol? Ocho a Diego ¿Y a quién le mandás saludos? A mi mamá ¿Cómo te llamás vos? Nicanor ¿Nicanor cuántos años tenés? Cinco ¿Y qué es lo que más te gusta de ir a fútbol? Ir Jugar a fútbol ¿A quién le mandás? Jugar a los partidos ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi papá A ver el arquero ¿Cómo te llamás? Sisto Bueno, Sisto ¿Cuántos años tenés? Siete Ocho, digo ¿Y qué es lo mejor de ser arquero? Que cuando me pegan pelotazo que lo saco con la mano ¿Hincha de qué club sos? De Del Depo Muy bien, ¿saludos a quién? A mi mamá y a mi papá ¿Cómo te llamás? Santino ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y qué es lo mejor de ir a fútbol? Lo más divertido Jugar ¿Y a quién le mandás saludos? A toda mi familia ¿Cómo te llamás? Alejo ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Qué es lo mejor de fútbol? Meter goles ¿Y a quién le mandás saludos? A mi mamá Panchi ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y qué es lo mejor de ir a fútbol? ¿Te gusta meter goles? ¿A quién le mandás saludos? Al 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 Agustín ¿Cuántos años tenés? Siete ¿Y qué es lo mejor de ir a fútbol? Meter goles ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá ¿Cómo te llamás? Ezequiel ¿Cuántos años tenés? Seis ¿A quién le mandás saludos? A mi papá Leo ¿Cuántos años tenés? Seis ¿Qué es lo mejor de ir a fútbol? Jugar Muy bien ¿Y a quién le mandás saludos? A mi mamá Tiago ¿Cuántos años tenés? Seis ¿Qué es lo mejor de venir acá a jugar con los otros equipos? Depo ¿A quién le mandás saludos? A mi tío A mi tío Y a la U Valentina ¿Cuántos años tenés? Siete ¿Qué es lo que más te gusta de ir a fútbol? Meter goles ¿Y a quién le mandás saludos? A mi mamá Luciano ¿Cuántos años tenés? Tengo ocho ¿Qué es lo que más te gusta de fútbol? Divertirme ¿Y a quién le mandás saludos? A toda mi familia Valentino ¿Cuántos años tenés? Siete ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi papá Tiziano ¿Cuántos años tenés? Seis ¿Qué es lo mejor de ir a fútbol? Meter goles ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi papá Ciro ¿Cuántos años tenés? Cinco ¿Y qué es lo mejor de fútbol? Matar goles ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi papá Bueno, ¿vos cómo te llamás? Futista ¿Cuántos años tenés? Seis ¿Y qué es lo mejor de fútbol? A jugar ¿A quién le mandás saludos? A mi mamá y a mi papá Y a mi tía Y a mi tío Bueno, Gustavo ¿Cuál es el balance Después de varias fechas De este torneo de fútbol infantil? Bueno, hasta ahora Muy bien Digamos, estamos Empezando a terminar De que, bueno Todo el mundo se acostumbre A la idea de la jornada Que estamos organizando De la Liga Deportiva del Oeste La idea es, bueno Que todos los clubes Todos los profes Entiendan la idea Y el concepto De que es de De recreación De entretenerse De pasar Jornadas En familia Con los chicos Y bueno Hasta ahora Lo que estamos tratando Es de, digamos De hacernos la idea Que tienen la mayoría De los clubes Y los profes Que trabajan En esos clubes Para, entre todos Ensamblar Lo que creen Cada uno mejor Para que estas jornadas Salgan de la mejor manera posible ¿Qué han propuesto Los profes En las reuniones Que han ido teniendo? Bueno Hasta ahora Arrancamos con un formato Que eran un viernes Siete años Otro ocho Y eso repitiendo Durante dos fines de semana Cada uno Y después uno De cuatro, cinco y seis Creo que la idea Que vamos a empezar A hacer ahora En virtud de la demanda De los chicos Más chiquititos Vamos a hacer Una jornada de siete Una de ocho Y una de cuatro, cinco y seis En ese orden Rotando Ahora volvemos a jugar El próximo fin de semana Una de siete Seguramente el otro El de ocho Vamos el fin de semana largo No vamos a jugar Porque justo hay un fin de semana Muy largo Para que los chicos puedan descansar Y hacer otras cosas Y el otro Ya volvemos Con uno de cuatro, cinco y seis Pero bueno Hasta ahora está muy bien Una muy buena convocatoria Estamos yendo De menor a mayor De esa la idea Estamos funcionando De menor a mayor Cada fin de semana Vamos paulatinamente Mejorando las cosas Y encontrando Algunos fines de semana Se hicimos En dos canchas distintas Ahora vamos a hacer Todas las jornadas En un solo lugar Además se van sumando equipo Veo a los chicos De Social de Ascensión Por ejemplo Sí, sí, sí Está Social de Ascensión El próximo fin de semana Tenemos la posibilidad Seguramente vamos a invitar El Club Junín Que va a empezar a participar también Y bueno Tenemos algunos chicos de Morse Que estamos tratando De ver cómo lo podemos incorporar Y bueno Y hay algunas solicitudes De otros clubes Pero bueno Estamos viendo A ver de qué manera Podemos incorporarlos a todos Sin generarles una obligación A los clubes Que son de la zona Pero sí que vengan a participar Y acompañarnos En el proyecto Que estamos llevando adelante Bueno De la Liga Deportiva del Oeste Y además Más allá de los chicos Veo una enorme cantidad De padres Que van rotando Sí, por supuesto Bueno, esa es la idea De no agotar a nadie De que todos los padres Vengan Por espacio de una hora y media Dos En un lugar confortable Donde puedan Estar bien sentados Cómodos Sin pasar frío Y bueno Esa es la idea El concepto Es jugar en espacios reducidos Para que los chicos Tengan mucho contacto Con la pelota Y se entretengan Y en un ambiente Lo más adecuado posible Donde la familia Venga, se encuentre Y lo pase De una buena manera Digamos Esa es la idea New Testa Un nuevo concepto En servicios pensado Para el transporte pesado La nueva incorporación Del grupo Testa Rutas 7 y 65 Junina Elegir un seguro De tu casa Familia Auto Empresa o campo Con el asesoramiento Correcto Te va a dar La tranquilidad Que necesitas En nuestra organización De seguros Contas con todas Las marcas Y precios acordes A tu presupuesto Gerardo Bocio Asesor en seguros En Junín Y todo el noroeste De la provincia De Buenos Aires Pergamino Automotores Concesionario Oficial Renault Benito de Miguel 912 Junín 0236 44 32 652 Yo tengo la impresión De que en Conti Centro Mi primo más barato Y sin perder el tiempo Está mi solución Muy cerca del centro En Conti Centro En Conti Centro En Conti Centro Avenida San Martín 288 www.conticentro.com.ar Para renovar tu casa Para comprar un regalo Para quedar bien Con tu vieja Con tu viejo Con tus hijos Hay un solo nombre En el interior Yo te lo aseguro Naldo Lombardi Naldo Lombardi Mucho más que Electrodomésticos Pichetti Concesionario Oficial Toyota en Junín Ruta 7 Kilómetro 260,4 www.toyotapichetti.com.ar Fecha número 5 Del torneo Señor Apertura 2013 En la cancha De La Loba Con algunos equipos Que se están escapando En lo más alto De la tabla De posiciones Imágenes De la victoria De La Loba 3 a 1 Ante argentino De Nahon Fernando Percusic Pablo Fosciati Martín López Los goles De La Loba El único Del equipo De Nahon Lo hizo Palacio La jornada Comenzó Con la goleada 5 a 0 De Villa Belgrano Sobre Newbury Goles de Caligiuri 2 de Santillán Y 2 de Oregui Para Villita Moreno Y la Delfina De Los Toldos Igualaron en 2 Diego Carpinella Y Luciano Martínez Para Moreno Los goles De Los Toldos Que ganaba 1 a 0 Y 2 a 1 A través De Rosas Una goleada O muchos goles En realidad En la victoria 3 a 2 De Rivadavia De Junín Sobre el Tricolor Ambos mundos Viale Y Martínez Para el Tricolor En Rivadavia De Junín Goles de Marcos Bustamante El Checho Sergio Malicia El segundo Y Fernando Samperi Con el tercero Victoria De Origone Frente a Independiente No puede sumar El rojo Todavía en el torneo El de Agustín Roca Ganó por 2 a 0 Con goles De Blanc Y Centeno Y para cerrar La jornada El líder Que sigue Más puntero Que nunca Sarmiento De Junín Le ganó 1 a 0 Agustina Con gol De Guillermo Fabricio En el cierre Del juego Un penal Para Agustina Que no pudo Aprovechar Y la victoria Quedó para el verde Que es el líder Del torneo Señor Cumplidas 5 fechas 13 puntos Para el verde 12 unidades Para el escolta Para Origone 10 puntos Para Rivadavia De Junín 9 para el Alumni de Bedia Que quedó libre En esta quinta jornada 9 puntos También Para el último Campeón Para Mariano Moreno 8 unidades Para Villa Belgrano Y para La Loba Para River 7 para el tricolor Ambos mundos 3 puntos Para el cada Para Agustina Que se encuentra Con 3 unidades En el torneo 2 para Jorge Ñubri Y los toldos Sin puntos En el campeonato Aún Independiente Y argentino De Nahón La próxima fecha La sexta Nahón Con Sarmiento Agustina Independiente Origone Con la delfina De los toldos Moreno Jorge Ñubri Villa Belgrano Ambos mundos Alumni De Bedia Con Rivadavia De Junín Fecha libre Para La Loba Para River Bueno Pipo ¿Qué fecha vamos del Señor? Viene con mucho éxito Este segundo campeonato Sí, mirá ¿Cómo te va Romina? Vamos muy bien Vamos en la quinta fecha La verdad que Los partidos Muy tranquilos La gente Le gusta Un montón Así que bueno Estamos muy contentos Por eso ¿Cuántos equipos Están participando? Hoy están participando Tres equipos O sea que son Seis partidos Y uno queda libre Bueno La verdad que muy contentos Porque Viene todo el mundo Todo el mundo está agradecido Así que bueno ¿Se sumaron algunos equipos Que no habían participado El año pasado Como este que estamos viendo? Sí Estamos acá Argentino de Nahón Que bueno Le damos la bienvenida Y se está portando muy bien Es un buen equipo Así que bueno Esperemos que le vaya muy bien Como le está yendo Bien a los otros equipos Que ya participaron El año pasado Que es El equipo de Viamonte Y de Bedia Que va a puntero Así que bueno Muy bien Bueno ¿Cómo sigue esto? Después Cuando ya jueguen Todos contra todos ¿Cómo es el sistema? Bueno Hoy están jugando Todos contra todos Y clasifican Los cuatro primeros Ya juegan directamente Las finales Y termina el primer torneo Así que bueno La idea es Del segundo torneo Hacerlo un poquito más corto Pero ya Con la clasificación Puesta de este torneo O sea que va a terminar Por ejemplo El primero Va a jugar contra el 13 Y así vamos a hacer Una eliminación Te iba a preguntar Además Cambió con respecto Al torneo pasado Que se juega Todos los domingos Sí, sí Se juega todos los domingos Empezamos y jugamos A la mañana tempranito A las 10 ya estamos Jugando el primer partido Y creo que les gusta Les gusta porque Es lindo los domingos Hay que levantarse Pero es muy lindo El horario Y bueno La estamos pasando muy bien Bueno y ya que estamos Acá en el Club River Te pregunto Sobre las canchas de padel Que siguen creciendo Sí, la verdad que ya la inauguramos Así que los invito Cuando quieran a verla Muy buena Un sacrificio enorme Del chico que está Alquilando Que las hizo él Así que bueno Estamos muy contentos Con Juan Y bueno Los esperamos a todos En la nueva cancha Y una más Veo los dos postes De lo que va a ser La futura iluminación De la cancha de la Loba Sí, bueno Eso ya es un sueño Ayer las levantamos Las pusimos Y esperemos pronto Tener las otras Lo que va a ser Ya ver dos levantadas Para nosotros Es una emoción terrible Y es el comienzo Esperemos que Que sea todo Mucho más fácil Para poner todas ¿No? Lo están haciendo A pulmón Entre ustedes Sí, mucho, mucho Es más Hicimos los pozos nosotros Hicimos todos nosotros Así que bueno Invitamos a toda la gente Del Club River A que venga A que apoye En este momento Y cuando vea Todas las luces La verdad que Va a ser un sueño Para muchos ¿Cuántas van de cada lado? Van cuatro de cada lado Recién vamos dos Y ya tenemos Encargadas las demás Así que bueno De a poquito Vamos a llegar No tenemos apuro Ni tiempo Así que bueno De a poco Muchas gracias Y éxito Gracias a ustedes Buscas Knife Heard Prince Reebok Wilson Columbia Topper Penalty Olympicus Y las mejores marcas en calzado Ropa y accesorios deportivos Fácil Venía Match Deportes Pasá por Sanfior Solo con DNI Sin bancos Ni financieras Elegí el modelo que quieras 207 Tres puertas Desde 650 pesos Partner Desde 600 pesos 308 Desde 1220 pesos 408 Desde 1350 pesos Visitanos Y sorprendete Tenemos mucho más Para ofrecerte También vamos A donde vos estás Pasá por Sanfior Para asegurarte Una victoria Tenés que dejar Todo Para asegurar Tu casa Tu auto Tu vida Tienes que venir A garrote Y asociados seguros General Paz 391 444 3319 444 3837 344 5 распá Nine for 1007 524 You always live your life There's a thinking of the future Prove yourself You are the move you make Take your chances when only you love See yourself You are the step you take You and you and that's the only way You are the step you take The Clásico Con muchas emociones Con varios goles Y también con algunos expulsados Y por qué no Alguna piernita además Que hubo a lo largo del desarrollo del partido Primera llegada para Villita Y el arquero orellano que se queda con la pelota Maxi Pessoa Buena tarde Para el número 9 Para el espigado número 9 Los hinchas que alentaron De un lado del otro Y Villita que iba por arriba Varios cabezazos Nunca terminaba de salir la pelota del área Y miren cómo termina la jugada Este remate habilitado totalmente Maxi Pessoa Aparece desde atrás El número 9 Empujar con el pie hacia la red A pesar del intento del arquero Por evitar el 1 a 0 Rapidito Villita en ventaja Nada pudo hacer Héctor Orellano Y el visitante 1 a 0 arriba Por arriba iba el local Cabezazo bien Juan de Matei El exarmiento Vistiendo la camiseta de Villita Y quedándose con la pelota Iba con el resultado a favor El equipo visitante Cabezazo de Maxi Pessoa Solito eh Qué bien que lo hace Y en este caso Sin puntería Para aprovechar y marcar el segundo Villita arriba en el marcador Y además generando más chances Epa Caída de por medio Recupera la pelota Otra vez Luchaban Peleaban Y así se estaba jugando el partido Clank Travesaño Se salva Juan de Matei El arco de Villa Belgrano Rivadavia quería el empate La igualdad Planchita Pisadita Gonzalo López Muy cerca Y Rivadavia de Junín Que se quedaba Con un jugador menos En la cancha Apenas 30 del primer tiempo Y afuera Ezequiel Álvarez El número 7 De Rivadavia Ni siquiera hubo discusión Fue muy mal con la piernita Y se ganó la tarjeta roja Las discusiones De sus compañeros Para el árbitro del partido Lo concreto Que Villa estaba Un gol arriba Y tenía un jugador más En la cancha Seguimos en la primera parte Así se peleó Así se luchó Y así se jugó Por momentos el partido Epa Esa bandera No es suya A devolverla Las señas también Para los hinchas Visitantes Y la policía En un ratito Va a intentar Poner las cosas En su lugar Villa al ataque Un remate Para un lado Para el otro Y el arquero Orellana Que estaba trabajando Ahora sí El oficial A intentar Recuperar la bandera Y poner las cosas En orden Los hinchas Que gritaban Que alentaban Y también Alguna discusión Maseñas Sí Y alguna cargada También Seguía ganando El equipo visitante Dentro de la cancha Por 1 a 0 Rivadavia Al ataque Tiro de esquina Centro Pedían infracción Increíble Pifia Y tremenda Respuesta Del arquero Juan de Matei Para evitar El gol Del equipo local Increíble Pero real Aplausos De los hinchas Locales Porque Rivadavia Estaba cerca Del empate Pero va a ocurrir Esto Intento de centro Me parece Desper Que le pega mal A la pelota Y la metió Por arriba Del arquero Tremendo golazo En lo que pareció Un intento de centro Pero Villa Con esta jugada Sacaba dos De diferencia El gol Que convertía Lo veíamos A través de Nico Esper Y Villita 2-0 arriba Otro error Sin dudas De Rassi Del marcador De Villa La agresión Sobre el jugador De Rivadavia Las protestas Todos otra vez En las discusiones El árbitro Gonzalo López Primero llama A los asistentes Después Al número 3 Visitante Tarjeta Roja Los dos Con 10 Todo igualado Al menos En jugadores En cancha Pero el resultado Seguía favoreciendo Al equipo Visitante Ahora si Se iba Rassi Y arriba Davi al ataque Carmuega de cabeza La bola que cruza Toda el área chica Y se va Por el otro sector Cualquier lugar Era útil Para poder observar El clásico Que seguía ganando Villita Por 2-0 Nos vamos Al segundo tiempo Más emociones Más jugadas de riesgo Y Villa Tenía espacios Para esta corrida Y para el remate cruzado Que veíamos cerca Del palo derecho Otra vez con mucho margen Y miren esta jugada Maxi Pessoa Espera Se acomoda Engancha Para atrás Dejó 2 en el camino Y una definición Exquisita Aplausos Para el número 9 Tremendo golazo De Maxi Pessoa Para el 3-0 Villita Comenzaba a liquidar El partido Con un gol De otra categoría Tremendo Lo de Maxi Pessoa Su segundo gol De la tarde Y el tercero De Villa Belgrano Que tenía espacios Aprovechaba errores Mucho trabajo Para el arquero De Rivadavia De Junín Y muchos espacios Más llegadas Para Villa Que quería el cuarto Estuvo muy cerca Aquí Error del delantero Y mucho mérito De Orellano El arquero De Rivadavia Que mandaba al córner Posición adelantada Epa A ver El pase hacia atrás Fue del defensor Error del asistente Que marca La posición adelantada Que nunca existió En el reglamento Si en la cancha Ahora Otra infracción Y otra tarjetita Los dos estaban con 10 Y Villita Que sufría En el intento De Rivadavia De al menos llegar al descuento Y esta jugada Que tal Carmuega Con este enganche Taquito Buena jugada De el jugador De Rivadavia Que con muchas ganas Y poco fútbol Si va a buscar el descuento Lo logró En el cierre En esta jugada Que con algo de fortuna Le quedó Para el remate final Que veíamos El 1-3 Para Rivadavia Buen remate Al primer palo Y el descuento Para el equipo local Que lo veíamos A través de Ignacio Tepa Para el 1-3 El festejo De los hinchas Visitantes Porque Villita Comenzaba a liquidar El partido Se iba el juego Se iban los minutos Y el resultado A favor 3-1 Faltaba algo más Además del festejo De los hinchas Barragán El 4-1 La goleada De Villa Belgrano Sobre Rivadavia El clásico Fue para el visitante Sarmiento también Ganó frente a Baigorrita Se acercaron Villa Y El Verde Al líder A Mariano Moreno Hubo más chances Para el visitante Gran respuesta Del arquero Lo que pudo ser Una goleada más amplia 1-4 Terminó en la cancha De Rivadavia Terminó en goleada ¿Cómo lo viste? Muy bien Yo creo que Este partido Se jugó con el corazón Y bueno Por suerte Lo pudimos ganar ¿Por qué tanta diferencia? Creo que por ahí Tenemos un mejor equipo Nosotros Supimos hacer las cosas Dentro de la cancha Y bueno Las cosas nos salieron Como pensamos ¿La diferencia De goles Es real Entre los equipos O en la previa Pensabas que iba a ser tan parejo? No Los clásicos Se ganan como sea Con el gol Como sea Pero bueno La diferencia fue así Porque creo que jugamos Un gran partido Tuvieron el quinto Sí El quinto y el sexto casi Bueno Contentos Este Villa Viene de ganar varios ¿Para qué está? Estamos Estamos en pelea Nos quedan Dos finales más Que la vamos a luchar Bueno ¿Y se van a festejar a su casa? A la club A mañana el club Muchas gracias No, gracias a ustedes Partido duro En el que pudimos Abrir el marcador Temprano Y a partir de ahí Luchando cada pelota Para lograr Lo que conseguimos Sirvió mucho El gol Temprano En lo anímico A favor para ustedes Y en contra para ellos Así es Así es Nos sirvió Igualmente El equipo Nunca bajo los brazos Siempre peleando Cada pelota Y dando todo Para lograr El objetivo Más allá de ganar Un clásico Por tanta diferencia Que fue lo que más Te gustó De Villa Belgrano La garra Las pilas El grupo Que tenemos Unido Que nos hace Ir para adelante Cada partido Se quedaron Con 10 Pero prácticamente No se notó Y bueno Son cosas del partido Una jugada Rara Que no nos favoreció Pero bueno Lo importante Es que conseguimos Los 3 puntos Y a lo último Se dedicaron a tocar Y si Cuando se puede Hay que Manejar la pelota Bueno Muchas gracias Te piden saludos A quien le mandas A los chicos Para todo La victoria Para el grupo Y para los hinchos Mirá Creo que el primer tiempo Fue un partido parejo Donde nosotros Tuvimos 3 situaciones Claritas De gol Y nos pudimos convertir Más allá De la expulsión De Ezequiel Álvarez Pero bueno Ellos en el segundo tiempo Justificaron el triunfo ¿Por qué El gol tempranero De ellos Los complicó a ustedes? Después vino pegadita La expulsión De uno de tus jugadores Si Se juntaron las dos cosas Justamente El primer gol de ellos Cuando no habían hecho mucho Para hacer el gol Y la expulsión De Ezequiel Álvarez Que yo no la veo Si no puedo decir Si está bien o no Y de ahí se complicó Pero bueno El primer tiempo Fue bastante parejo Nosotros tuvimos 3 situaciones claritas Y no podíamos convertir Ninguna de las 3 Y ellos las que tuvieron Las convirtieron ¿Qué cambió en Rivadavia Entre el primer Y el segundo tiempo Para vos? Los goles de ellos quizás Y la desesperación nuestra Hicieron a que Ellos tuvieran mala pelota Y nosotros No la pudiéramos llegar Al arco de ellos El resultado final No es la diferencia Real entre los dos equipos ¿Verdad? Realmente Lo que se ve en la cancha No Ya te digo La diferencia Fue que ellos convirtieron A cada vez que la tuvieron Y nosotros Cada vez que tuvimos La posibilidad de convertirnos Pues nos las convertimos ¿Tiene un condimento extra No? Que sea un clásico Y que se haya ido De esta manera Sí, sin lugar a dudas Sí, sin lugar a dudas Gracias a ustedes Nos vamos Se nos pasó la media hora Estuvimos con los más chicos Estuvimos con la primera Estuvimos con los más grandes Como siempre Nos vamos a reencontrar El próximo lunes A las 23 Con muchísimo más fútbol En esto que ha dado Por llamarse El fútbol de la liga Si te lo perdiste Si tienes ganas de más Lo podés revivir En www.ligajuninense.com.ar Y si no Búscanos en el canal De YouTube El hincha TV